En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. En la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, hemos rezado por todas las familias. Oh dulce fuente de agua viva, regálame tus dones Aguardo tu sabiduría, despiértame a tu luz Divino Espíritu, Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios, dame de beber el agua de ese amor Dame de beber el agua de ese amor Amor del Padre, del Padre, del Padre, del Padre Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú frente a mí, santo eres Dios. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú junto a mí, santo eres Dios, Salvador, mi amor. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú frente a mí, santo eres Dios. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú frente a mí, santo eres Dios, Salvador, mi amor. Santo, tu Señor, santo eres tú. Por eso ante ti me postro Redentor. Te entrego hoy mi vida y mi adoración, lleno de gozo con mis manos hacia ti. Yo levantaré en color, santo mi Dios. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú junto a mí, santo eres Dios, Salvador. Mi amor, mi amor, santo eres tú. Por eso ante ti me postro Redentor. Te entrego hoy mi vida y mi adoración, lleno de gozo con mis manos hacia ti. Yo levantaré en color, santo eres tú. Yo levantaré en color, santo mi Dios. Señor, santo eres tú, Salvador, rey del universo. Salvador, rey del universo. Señor, santo eres tú. Te entrego hoy mi vida y mi adoración Lleno de gozo con mis manos hacia ti Yo levantaré En tu amor Santo mi Dios Santo mi Dios que estás Santo mi Dios que estás Santo mi Dios que estás Yo solo con tu amor Gracias por ver el video.